Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven en este lugar, ven a darnos tu paz, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven en este lugar, ven a darnos tu paz, y tu presencia llena todo mi ser, y tu amor me quema, como aquel día de Pentecostés. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven en este lugar, ven a darnos tu paz, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven en este lugar, ven a darnos tu paz, con tus dones y carisma, tu pueblo va, caminando como iglesia, desde aquel día de Pentecostés. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven en este lugar, ven a darnos tu paz, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven en este lugar, ven en este lugar, ven a darnos tu paz, bautizanos con fuego y con santidad, y así ser tus testigos, derrama un huevo, con tus dones y carisma, como aquel día de Pentecostés. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven en este lugar, ven a darnos tu paz, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven en este lugar, ven a darnos tu paz, ven en este lugar, ven a darnos tu paz, ven en este lugar ven a darnos tu paz derrama Señor con tu nueva infusión un nuevo Pentecostés en nuestras vidas y en toda nuestra iglesia Pentecostés